Primera sangre Primera sangre Primeras Hey parceros espero se encuentren super bien el día de hoy por aquí Sanfos de nuevo trayendo las mejores configuraciones para la nueva actualización En este caso les vengo a traer lo que sería la mejor configuración para los dispositivos Samsung A70 y para los dispositivos Samsung A71 Espero que se queden viendo el video completo ya que me lo estuvieron pidiendo demasiado esa configuración Espero que se disfruten el video y se lo vean completo pues mi gente Como están viendo aquí la sensibilidad general la tenemos 100%, mira de punto rojo 99, mira por 299, mira por 499, mira de francotreador 50, cámara 100 Les recomiendo para todas las personas que tengan los dispositivos Samsung A70 y Samsung A71 que pongan esa sensibilidad así como se las estoy mostrando en pantalla Que me está sirviendo muy bien y anda pegando super duro Entonces espero que la pongan en práctica para que vean como está pegando pues mi gente Hey mi gente no olviden que quiero llegar a la meta de 50k de seguidores antes de mis cumpleaños que es el 7 de agosto Espero que todos ustedes se suscriban al canal, ativen la campanita y den su hermoso like Para llegar a la meta de 50k de seguidores para que podamos cumplir esa meta Entonces ya saben pues mi gente, 50k de seguidores pues vamos Hey mi gente por aquí en controles, juego por defecto, tengo el segundo botón de disparo activado para poner paredes muy rápidamente Y tengo el cambio de arma activado para hacer movimientos insanos y pegar tiro fantasma El botón que les vengo a recomendar sería el 56, ese botón de disparo se lo recomiendo para todas las personas que tengan los Samsung A70 y los Samsung A71 Ya saben pues mi gente para que lo pongan muy bien, el consejo que siempre les doy a mis seguidores por eso hago los videos largos para explicarles Es que ubiquen el botón de disparo muy bien, de una manera que no se equivoquen pues a levantar la mira Entonces ya saben pues mi gente, ubiquen el botón de disparo muy bien Y el otro consejo que les doy, que yo sé que les va a servir a todos Sería que comiencen a levantar la mira desde abajo hacia arriba, comiencen mirando aquí en pantalla Desde abajo hacia arriba Espero que tomen ese consejo de muy bien Que empiecen a ponerlo en práctica para que vean que si les va a funcionar a todos ustedes Entonces como tienen que levantar la mira Desde abajo hacia arriba no tan bruscamente para que no se le pase la mira del enemigo Y no comete el error que muchos cometen Entonces ya saben pues mi gente Vamos a practicar durísimo Con la sensibilidad y con el botón de disparo que les den Ya les voy a mostrar lo que serían los ajustes del celular Bien explicado también Primero que todo les voy a mostrar mi cuenta Ahí bueno el idea de mi cuenta para que me agreguen los que quieran un RPP conmigo Los que quieran ensayar la configuración conmigo Ahí es el idea para que me manden solicitudes Les voy a acertar a todos Me pueden escribir por mi Instagram para que Gauro Me acepte la solicitud o vengo sobre la configuración O vengo para comprar la cuenta porque la estoy vendiendo Ando vendiendo mi cuenta para los interesados me pueden escribir por mi Instagram Bueno por aquí también he salido el clan para que me manden solicitudes Les voy a aceptar a todos Ya saben pues todo lo que me quieren preguntar por mi Instagram Que está por aquí en la descripción también Bueno parceros aquí nos metemos los ajustes del celular Vamos a buscar administración general Como están viendo aquí en pantalla se van a meter Y se van a meter donde dice mouse y panel tátil Cuando se metan a mouse y panel tátil Van a acomodar todo eso muy bien como les estoy mostrando aquí en pantalla Lo voy a acomodar muy bien mi gente Que eso les va a servir demasiado para la configuración completa Y no olviden que quiero llegar a la meta de 50k para que se suscriban pues mi gente De ahí nos salimos nos metemos en accesibilidad Van a buscar interaccionabilidad Y se van a meter donde dice retraso de pausar y mantener pausado Como están viendo aquí se van a meter ahí Y lo van a poner en corto en 0.5 Lo van a dejar ahí mi gente cuando lo dejen ahí se van a salir Abajito aparece clic automático alterar puntero Lo van a activar y se van a meter y lo van a subir al máximo Lo van a poner al máximo que eso les va a ayudar demasiado en lo que sería la configuración mi gente Para el free feed Cuando gane eso se van a salir y van a buscar acerca del teléfono Que es para activar las opciones del desarrollador Se meten en acerca del teléfono Van a buscar número de copilación Y se van a meter Se meten en número de copilación Ahí abajito les aparece Número de copilación Ustedes les van a escuchar más de 7 veces Hasta que les aparezca el letrero que me aparece a mi Cuando les aparezca ese letrero Es porque ya se activaron las opciones del desarrollador Cuando ya les aparezca eso se van a salir Se van saliendo Y ahí abajito les va a aparecer las opciones del desarrollador Se van a meter y van a empezar a bajar Hasta buscar las animaciones del celular Cuando encuentren las animaciones Cada una las van a desactivar Cada una la desactivan Porque eso les va a ayudar con el lag que tengan ustedes en el free feed No mucho porque obviamente ustedes si tienen muchas cosas Es por eso que celular la anda tan laggeo Pero si les va a ayudar un poquito Bueno cuando hagan eso se van a meter en ancho mínimo Las personas que no quieren jugar con DPI lo dejan en 411 Que no quieren jugar con DPI Pero las personas que si quieren jugar con DPI Lo van a poner en 800 Eso sirve para las personas que si quieren jugar con DPI Ya saben que son en 800 para las personas que si quieren jugar con DPI Y las que no quieren lo dejan normal como venga el DPI Entonces ya saben pues sirve sin DPI Y sirve con DPI Ya saben como pues sirve la configuración mi gente Hey mi gente les voy a dar un consejo pues para que lo apliquen Yo se que les va a servir esa configuración Mi gente lo único que quiero que hagan es que Cuando terminen de hacer todo eso lo que les mostré Van a reiniciar su celular del todo Lo reinician y se van a poder meter en free feed Cuando se meten en free feed Se van a meter en entrenamiento lo que ustedes quieran En este caso yo me metí en entrenamiento Y empecé a practicar la configuración Y me sirvió super bien Como están viendo aquí en pantalla ando pegando todo rojo Comencé a levantar las miras de dedo hacia arriba Y me sirvió muy bien Entonces que espera para que empiece a practicar Levantando las miras de dedo hacia arriba No tan bruscamente Ya saben que sirve con todas las armas En todos los modos Y espero que comenten a ver que les pareció el video Se suscriban al canal para llegar a la meta De 50k de seguidores Entonces mi gente no me vayan a decepcionar Mi gente que quiero llegar a la meta de 50k de seguidores Para que todos ustedes me apoyen Suscríbete al canal Activando la campanita en todas Y dejándole like al videito Pues mi gente Seen pendiente porque subiré muchas configuraciones De toda clase de celular Para que entonces me sigan Y seen pendiente comentando todos los videos Que les voy a responder a todos Y les voy a estar mandando saluditos Pues escríbanme por ahí Les harán por cualquier pregunta que tengan De la configuración O del plan O de mi cuenta que les estoy vendiendo Entonces ya saben mi gente Espero el apoyo de cada uno Gracias por ver el video Vamos pues para la meta de 50k Bye mi gente Los amo